qué manera de sufrir hermano qué manera de sufrir por el amor a Dios qué manera de sufrir pero cuando uno dice qué manera de sufrir bueno, en algún momento no, 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 acá fueron más de 90 minutos porque la tanda de penales fueron 10 fueron ciento y pico de minutos de sufrimiento total hermano, total Dios mío, Boca está en cuarto de final le ganó a Nacional de Montevideo por penales mañana van a tener la reacción una reacción que no sé de verdad cómo sobreviví un partido que que cuando pensaba que ya estaba un poco más relajado viste cuando uno se ve que está con las pulsaciones más relax que está más de repente pasaba algo que hacía que Boca no puedo ni hablar boludo que hacía que Boca se ponía en una situación delicada por ejemplo cuando le empatan el partido por primera vez por ejemplo cuando le empatan el partido por segunda vez por ejemplo cuando al técnico se le ocurre de repente sacar a Cavani y poner a Benedetto por ejemplo cuando estaba poniéndolo a punto de ponerlo a Ceballos y dice no, no, no mejor lo pongo a Benedetto y lo saco a Cavani en esos momentos yo estaba más tranquilo y de repente la tranquilidad se me fue a la mierda pero ahora volvió volvió ¿por qué? porque Boca está en cuarto de final de la Copa Libertadores tenemos muchas cosas para analizar de este partido de lo que pasó de todo lo que fue pasando cronológicamente por supuesto que me queda lejísimos mentalmente hablando lo que fue el partido porque pasaron los penales y los penales me causan como un trauma en el medio en donde yo me olvido ya que pasó en el partido pero voy a intentar hacer fuerza y rememorar las mayores situaciones que pueda Boca fue pasando por diferentes fases en el juego en donde por momentos era un Boca sólido y por momentos volvíamos al Boca de Ibarra por momentos era un Boca que la verdad jugaba se animaba iba al frente y por momentos era un Boca que se metía para atrás no miraban para los costados a ver dónde estaba parado el compañero lo desbordaban los jugadores nacional de Uruguay y vos decís loco pero ¿cuál sos? volvemos a la misma pregunta que nos hacemos últimamente ¿cuál es Boca? el que jugó hoy los primeros 15 minutos casi que se lo lleva puesto nacional de Uruguay donde consigue el primer gol con Merentiel o es el de los posteriores 15 minutos del minuto 16 hasta el 30 donde el nacional de Montevideo manejó el partido ¿cuál es Boca? ¿cuál es? en esta búsqueda de saber cuál es Boca en el medio pasamos a cuartos pasamos a cuartos por la jerarquía que tiene Boca en el arco yo ya lo vengo diciéndose bastante tiempo y de a poquito Romero silbando bajito se venía llevando unos partidos invictos el arco en cero en varios partidos en varias ocasiones y en atajadas determinantes empezaba a tener atajadas determinantes al principio se agarró de los propios penales para empezar a sellar su valla ¿no? a ser invicto a que no le conviertan de a poquito muy a poquito hoy ya es una realidad hoy ya es una realidad innegable ¿no? el hecho de que Romero casi que relanza su carrera en Boca cuando uno decía bueno capaz viene para el retiro viene a jugar como qué sé yo como Javi García ¿viste? para que lo potencien a Bray no, no, no titular titular todos los partidos titular todos los partidos atajando bien titular todos los partidos y te da el pase a cuartos de final y ya son varios los penales que ataja Romero pero bueno no quiero analizar los penales porque la verdad que a mí saben que no me gusta analizar los penales porque ¿qué crees que hable de los penales? más que esto que digo de Romero no se puede hablar mucho más de los penales me interesa más hablar del partido me interesa más hablar del partido porque tuvo varias situaciones como digo Boca pasó por por muchos por muchos bocas en este mismo partido la realidad hay algo que yo siento y que lo tengo que decir lo tengo que escupir porque se me va a salir en cualquier momento y es que siento que Boca este partido por momentos lo subestimó por momentos se pensó que Boca lo podía ganar 4 a 1 y Nacional de repente te clavó un gol y después cuando Boca se pone 2 a 1 nuevamente pasa lo mismo nuevamente Boca intentaba hacer el gol más lindo Cavani cerró un gol abajo del arco que no estoy queriendo decir nada ni que Cavani no sigue no pongan yo sé que la gente le cuesta interpretar a veces lo digo en general porque después te encontrás con un comentario que si yo dije no porque Cavani erró abajo del arco que es la realidad erró un gol abajo del arco ya me van a decir no siempre tiran la mala boca no 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 le tiro la mala boca simplemente estoy marcando que Cavani erró un gol abajo del arco nada más y como esa después Benedetto tenía una oportunidad mejorable un mano a mano lo transforma en un 4 contra 2 de Boca en una situación en la cual Boca no estaba pudiendo definir el partido y yo lo estaba diciendo en la reacción lo estaba diciendo loco me quiero morir no puede ser que no finalicemos este partido que no matemos este partido con toda la facilidad de que nos estaba dando Nacional porque estaba muerto Nacional estaba perdido no tenía no tenía eje Nacional no sabían qué carajo hacer el técnico de Nacional miraba al banco de suplentes y estaba Gigliotti en el banco de suplentes Gigliotti que no podía correr Gigliotti y era el relevo que tenía Nacional para salvar este partido ¿me entendés? o sea estaba muerto Nacional muerto en la realidad estaba muerto en el segundo tiempo estoy hablando después del 2-1 de Boca y de repente nosotros le damos vida nosotros somos los que le damos vida así como ellos en algún momento de esta serie nos dieron vida porque también es una realidad en la cancha de ellos Boca no pateó el arco Boca casi que no pasó mitad de cancha pero influenciado principalmente por el planteamiento del técnico hoy el técnico hizo lo que tenía que hacer hizo lo lógico lo lógico línea de 4 yo le puedo llegar a reprochar por ejemplo que a mí no me gusta mucho al vínculo de 4 no me gusta es la realidad por más de que sigo y al vínculo es simpático adelante mete goles está buenísimo pero que volvemos con la misma discusión de siempre de este canal de los laterales es un defensor al vínculo tiene que defender si después patea fuerte mete gol ese era un agregado o si no que juegue como jugó en parte del semestre pasado de win por derecha listo juega de win por derecha es otra cosa es otro cantar partimos desde otra base ahora como lateral a mí no me gusta hermano que quieren que les diga hoy poco más en el gol de nacional al vínculo le dice al de nacional che pasásela a este que lo estoy dejando libre dásela a él cuando la verdad que quizás podría haber hecho un poco más de fuerza a la hora de marcar estar un poquito más cerca de la marca si el de dentro ya lo tenía agarrado el central bueno hay un error igualmente ahí de coordinación defensiva en boca en ese gol de nacional porque marco rojo agarra al del primer palo era de figal suelta al de atrás el de atrás lo tenía que agarrar Fabra que es como que le digas a mi mamá que lo agarre es imposible muy muy difícil además Fabra tenía otro atrás hay que ser justo también Fabra tenía un 2 contra 1 o sea hay una descoordinación pero bueno estoy abriendo muchas ventanas porque estoy recontra remil maneja porque Boca pasó a cuarto porque me saqué es como que vomité a un bebé después del gol del colo barco de penal y que Boca haya terminado con esta serie que fue que fue una serie Copa Libertadores es así estamos acostumbrados que sea así por fin por fin nos sacamos esta mierda de racha que teníamos de las últimas dos Copas Libertadores que ahora fueron anotados de las últimas tres Copas Libertadores haber perdido el partido de ida empatado perdón el partido de ida 0-0 y después perdido bueno hoy nos sacamos todas esas rachas de recontra remil mierda y estamos en cuarto de final a la espera de Racing Nacional Atlético Nacional mejor dicho mañana voy a hacer un análisis en caliente del partido Racing Atlético Nacional pero como digo estoy abriendo muchas ventanas porque estoy revolucionado estoy pasado estoy que me quiero me quiero culear al micrófono estoy como pasado de rosca bien yendo más concretamente con lo que fue el primer tiempo vamos puntualmente al primer tiempo hay un gran contraste entre ese primer tiempo de Boca en los primeros 15 minutos y en el resto del partido porque insisto con esto es como que Boca a partir de una sola situación de juego se nubla o sea llega el gol de Nacional y Boca de repente pasó de ser un equipo vertical jugando con vértigo es decir jugando con pases que si te salen mal te podés quedar mal parado asumiendo responsabilidad yendo para adelante por una jugada de repente ya no saber qué hacer de repente aturdirse y cuando de a poquito Boca empezaba en el primer tiempo estoy hablando paulatinamente a tener la pelota manejarla porque no sé si vieron pero después del gol de Nacional empieza Nacional a tener un poco más de protagonismo en el juego pero llega un momento en el cual Boca enfría un poco el partido y empieza a tener la pelota cuando empezaba Boca a tener la pelota estoy hablando de un minuto 35 del primer tiempo nuevamente hay una jugada en la cual creo que es un cabezazo de Nacional y otra vez pasó lo mismo otra vez Boca a partir de una jugada rival después de esa jugada van 10-15 minutos que se nubla 10 minutos 5 minutos que se nubla y otra vez la pelota para el rival y otra vez Boca sufre de más Boca sufre de más hoy sufrió de más tiene la suerte que se termina ese primer tiempo arranca el segundo y al toque del segundo viene el gol de Advíncula un gol que es provocado en parte evidentemente por Boca y por Nacional porque Nacional hoy se cansó de regalar pelotas en el punto penal cuántas pelotas hoy despejó Nacional al punto penal de su propia área o sea estaba en el área chica y el central o el defensor de Nacional despejaba desde el área chica de Nacional hacia el punto de penal de Nacional o sea medio metro pero hermano comas más no sé menos canaria y más polenta viejo porque las pelotas que despejaban los jugadores de Nacional eran un regalo para Boca el de Medina una que le queda a Benedetto el gol de Advíncula una que le queda a Barco cuántas pelotas regaló Nacional en su propia área tendría que mandar la concha de su madre y la pelota son pequeñas boludeces pequeñas diferencias que hacen que un resultado podría haber sido mucho peor porque ahí sí Nacional está dejando en manos de los jugadores de Boca el resultado porque sí después la pelota de Medina fue al palo porque sí después la pelota de Barco no entró porque sí después la pelota de Benedetto creo que rebota en uno Nacional y se va pero le estás dejando en manos del rival la serie y tuvo la suerte de que muchas pelotas hoy no entraron de Boca y de repente en una jugada esporédica en el segundo tiempo se encuentran con el gol de Ramírez un gol que nuevamente viene por el sector izquierdo Boca tiene que hacer algo con Fabra porque porque ya está es algo que no que no va para más así como Paul Fernández pasamos sí está todo bien pasamos y estamos en cuarto y estoy feliz y ya les digo que me quiero pero 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 que esto nos sirva para saber que hay ciertos jugadores de Boca que ya está que hasta acá llegaron que los octavos de final fueron su su último partido titular porque hoy Paul Fernández juega y nadie sabe por qué cuántos pases robó hoy Paul Fernández hermano cuántos pases largos le dio a un compañero suyo cuántas veces se la dio al rival yo no sé o sea de verdad que son cosas que no las entiendo boludo que estamos esperados que quede afuera boca de la copa libertad para sacarlo a Paul Fernández ya no es ni capitán porque está rojo ahora cuál es la excusa de que tiene que jugar Paul Fernández cuál es la excusa y eso que hoy Paul Fernández dentro de las cagadas que se mandó típicas de Paul Fernández que que sean típicas no significa que sean normales para cualquier jugador porque yo no veo que todos los jugadores le den 5 pases por partido al rival la verdad que no lo veo si que controlen 2-3 pelotas mal si que un pase pero 5 pases mal por partido a Paul Fernández no mal al rival directamente después están los pases malos que son 10 ponele por partido 6 por partido pero es una cosa increíble boludo y los de Fabra lo mismo a Boca le atacan todos los partidos por la parte izquierda todos desde Deportivo Pereira hasta mi mamá Fútbol Club todos los equipos nos atacan por el sector izquierdo todos los equipos nos apuntan ahí a la espalda de Fabra porque encima hoy la espalda de Fabra estaba cubierta por Rojo y Rojo no estaba con un ritmo futbolístico acorde a unos octavos de final de Copa Libertadores hoy lo noté a Rojo no sé si a ustedes le habrá pasado muy similar a aquel rojo que llegó a Boca ¿se acuerdan aquel superclásico en cancha de Boca? yo lo noté a Rojo muy similar a ese Rojo un Rojo que evidentemente está falto de una pretemporada está falto de ritmo futbolístico es natural es normal pero es evidente también que no estaba para jugar unos octavos de final de Copa Libertadores que después por la jerarquía que tiene Rojo y por las pelotas así de gigante que tiene Rojo se maquilla porque la primera que tiene Rojo a los 6 segundos de partido lo va a chocar al 9 de Nacional y ya le marca la cancha eso es tener inteligencia eso es tener categoría de defensor y eso también es tener huevo y saber cómo se marca desde un principio la cancha y fueron varias oportunidades las cuales Rojo estaba ahí para hablar con el árbitro que estaba ahí para meter un burrazo si había que meterlo que cuando había que despejarla no la despejaba como el de Nacional que se la daba en el punto penal de Boca la despejaba la concha de su madre pero una cosa no quita la otra Fidal para mí tendría que haber sido echado no me voy a esconder es la realidad a Fidal le sacan la primera amarilla por retroceso la garra de la camiseta amarilla es una amarilla que vos no te podés quejar porque si te podés sacar amarilla por eso que querés que te diga que si al de Nacional había hecho otra y no se la sacaron y también es verdad pero es una amarilla no se puede no se puede quejar Fidal por hacer porque le sacan amarilla con ese full porque te pueden sacar amarilla o sea la verdad es que te pueden sacar amarilla no pero al de Nacional había hecho lo mismo no le sacaron ya lo sé que no le sacaron y bueno pero la próxima si se la sacó al de Nacional entonces que se yo es amarilla gente es amarilla esto es fútbol profesional eso es amarilla está bien sacada te la podés sacar como que no si cierto pero se la sacó se la sacó y era amarilla listo tres jugadas más tarde Fidal Batra le mete un murrazo creo que es a Jonathan Rodríguez al 5 de Nacional que me encanta yo lo voy a traer al 5 de Nacional yo en este mismo mercado lo voy a traer al 5 de Nacional si te fue Varela lo traigo al 5 de Nacional no te digo para ser titular no te digo para que pero yo lo traigo tiene media distancia yo estudié Nacional y a mi el que más me gustó fue Jonathan Rodríguez visto esta serie de dos partidos contra Boca el que más me gustó fue Jonathan Rodríguez tiene personalidad tiene muy buena media distancia muy buena media distancia sabe un poco los tiempos de los partidos para ir a trabar cuando ir a trabar cuando no cuando bokearla cuando no o sea a mi me gusta me gusta mucho Jonathan Rodríguez pero más allá de eso digo Fidal le mete un murrazo que era amarilla que era amarilla cantada cantada pero cantada cantada como como la copa que perdieron la gallina o sea cantadísima entonces ahí yo digo bueno zafamo zafamo es la realidad de zafamo el árbitro no quiso expulsarlo el bar no se puede meter porque no es jugada de expulsión directa no sé por qué verga no se puede meter es más ya como yo ya no entiendo nada del bar ya les digo la verdad no tengo idea si el bar tenía que actuar no tenía que actuar la verdad que no tengo idea si alguno lo sabe en los comentarios que me lo diga pero la verdad que no lo sé lo vi a Cavani muy tirado sobre las bandas muy tirado sobre las bandas por momentos casi que ejercía de extremo izquierdo en algún momento se pudo complementar en una sola jugada o en dos jugadas con el colobarco la primera que tiene que se ve que no levantó la cabeza antes o no se la esperaba pero bueno le termina errando al arco y después tiene otra en el segundo tiempo que es la que queda abajo del arco y esas cosas que tiene el fútbol no la invoca no la invoca pero son algunos aspectos que podrían haber marcado la diferencia a ver el hecho de que Cavani te rungó la abajo del arco y te puede pasar obvio te puede pasar pero es bastante improbable entonces esas cositas hicieron que el partido Boca lo empiece a sufrir más de la cuenta y otras cositas también empezaron a hacer que Boca sufra más de la cuenta como cuáles y como que el técnico en un momento estaba por poner a Ceballos y andás a ver qué carajo le pasó por la cabeza que de repente pasa de Ceballos a Benedetto y de sacarlo a de víncula que tenía Marilla que ya estaba hecho mierda o a no sé si Barco también lo podría haber sacado porque también tenía Marilla no sé realmente a quién iba a sacar pero de sacar a de víncula o a o a Barco lo saca Cavani y lo mete a Benedetto que decís hermano pero la concha de tu madre o sea ¿por qué? ¿por qué? explíquenme por qué ¿cuál era la necesidad de hacer eso? ¿qué carajo se le pasa por la cabeza al técnico de Buca para hacer eso? porque sí Benedetto después mete el gol se sacó la mufa está todo bien pero no nos olvidemos que Benedetto tenía un mano a mano y el tipo no le quiso pegar al arco no le quiso pegar al arco no intentó nada la única que más o menos le pegó al arco la tiró a la tercera sur le queda un cabezazo ideal y también otra vez la tercera sur entonces decís loco no dejalo a Cavani dejalo a Cavani Edinson no los corras más quedate ahí en el área estamos 2 a 1 una contra vamos a tener en esa la tenés que invocar nada más después sí sacalo metelo a Benedetto el que vos quieras pero mata el partido primero hermano mata el partido el técnico de Buca estaba a punto de hacer un partido excelente un partido perfecto yo les juro por ellos que pensé que iba a poner cuando lo pone no es que lo pone cuando lo llama mejor dicho a Valentini y lo llama a Ceballo y dije listo es un crack es un crack que él tenía voy a poner línea de 3 porque lo había puesto a Wegan entonces digo bueno lo va a sacar a Advíncula lo va a poner a Valentini va a armar línea de 3 centrales lo va a sacar a a a Barco porque también tenía amarilla y lo va a poner a Ceballo y ya está y es un crack y lo liquidamos de contra nos armamos bien atrás 3 a 1 ya está y de repente en un segundo al otro creo que es una jugada y se va al corno no sé qué pasa de repente entra Benedetto sale Cavani y dice loco qué carajo pasó acá qué carajo pasó acá o también lo podría haber sacado a Varela como lo hizo y puesto a Valentini y lo sacaba Advíncula y lo ponía a Ceballos también podía quedaba medio desbalanceado pero bueno también lo podría haber hecho qué sé yo estaba para liquidarse el partido estaba para matarlo estaba para matarlo y bueno nos hicieron sufrir un poco más de la cuenta ¿no? qué cositas más tengo para decir no tengo mucho más para decir Merentiel tiene que ser titular Merentiel tiene que ser titular sin ningún tipo de dudas sin ningún tipo de dudas Barco no puede salir de la once titular hay gente que pide a Ceballos de titular y dicen ¿cómo no lo pone titular? pero para mí no es una cuestión futbolística lo de Ceballos es una cuestión física lo de Ceballos me parece me parece o sea yo sí encantado de la vida que juegue de titular el tema es que no sé si está físicamente para jugar los 90 minutos porque a ver un extremo por izquierda te tiene que jugar los 90 minutos a no ser que vos necesites sacarlo para defenderte del extremo te tiene que jugar los 90 minutos el 9 te tiene que jugar los 90 minutos después bueno en el medio vos podés armar en alguna situación sí obvio podés sacar algún extremo podés sacar un 9 poner otro 9 qué sé yo pero te tiene que jugar los 90 minutos o los 80 minutos y yo no sé si está Ceballos para eso pero sin lugar a dudas poco le queda para ponerse a ritmo como para jugar los 90 minutos muy poco le quedará no tengo mucho más para decir no tengo mucho más para decir hoy fue un partido en el que Medina estuvo desaparecido por momentos pero para mí Medina estuvo desaparecido porque no terminaba de encontrar su lugar en la cancha ¿por qué no terminaba de encontrar su lugar en la cancha? porque Boca cuando empieza más o menos a jugar bien en esos primeros 15 del primer tiempo se desconecta se nubla y ya Medina estaba demasiado arriba la pelota no le llegaba Boca por momentos parecía que estaba partido ¿pero por qué? porque Almirón estudió al rival y como lo hice yo y se los mostré Nacional te jugaba en largo todo el tiempo todo el tiempo largo desde los centrales largo ya sea para ganar la espalda al central o para ganarte el rebote la segunda pelota entonces Boca estaba obligado de hecho en el táctico lo expliqué Boca estaba obligado a quedar separado estaba obligado a quedar roto en el medio digamos ¿para qué? para que los centrales no achiquen por ende no le puedan ganar la espalda sino que retrocedan y se queden en un bloque bajo y que la primera línea salga a atacar a presionar entonces Boca quedaba partido por eso pero bien ahí me parece una de las claves ¿por qué? porque Medina era el que saltaba a presionar Medina, Cavani y Merentiel eran los que saltaban a presionar en la primera línea entonces Boca cuando recuperaba quedaba demasiado lejos de Medina por eso generalmente la jugaba con Marco o por los costados por el otro costado con Advíncula y Medina tenía que encontrar su espacio en la cancha que no lo terminó encontrando que no lo terminó encontrando pero sin lugar a dudas ha sido una serie en la cual Boca por momentos mereció más y por momentos fue superado porque en la ida fue superado Boca no pasó mitad de gancha en la ida la ida mereció perder y en la vuelta mereció ganar bien porque es cierto que en el primer tiempo Nacional termina siendo mejor que Boca porque en el primer tiempo saca los primeros 15 de Boca después fue casi todo de Nacional tuvo dos o tres llegadas claras Nacional mientras que Boca se había quedado solamente con aquella de Merentiel y ese remate de Cavani poco más pero en el segundo tiempo a partir del gol tempranero de Advíncula la cosa fue toda de Boca y Boca podría haber hecho tres goles podría haber hecho cuatro goles pero bueno las cosas que tiene el fútbol estamos en cuartos de final de la Copa Libertadores de 2023 ¡Pamamos la concha de su madre!